Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien. ¿Qué contáis? Carlos, lo cierto es que todas estas noticias sobre Morodo hay que ponerlas en stand-by, porque, como bien ha dicho José Antonio, está judicializado el caso, pero hay indicios ya muy claros de una relación con amistades muy peligrosas de Morodo con la narcotradura bolivariana, ¿no? O sea, hay un hilo de determinados hechos y hay una secuencia de acontecimientos que, si se ha judicializado o no, se puede contar. Y hay una cosa que es verdad, y es que la relación entre Morodo y Zapatero era fortísima, que la relación de penetración de Morodo en todo el entorno venezolano comienza ya directamente por su paso por Portugal, que es verdad que Morodo parece que intervino en la famosa operación, en la intermediación de la venta de las fragatas, en la época en la que estaba Bono, al frente del Ministerio de Defensa, la venta de las fragatas que hizo España-Benezuela en época de Hugo Chávez, por cierto, operación que ya Estados Unidos puso el grito en el cielo porque ni le gustaba la venta ni, desde luego, le gustaba que se vendieran las fragatas con tecnología militar norteamericana. Que es verdad que, casualmente, en este momento Zapatero sigue manteniendo todas las relaciones y todas en favor de los regímenes dictatoriales. Que es verdad que aparece de la mano de todos ellos Baltasar Gardón, una persona ex-juez condenado por prevaricación, que este ex-juez ha sido abogado de Kirchner, ha sido abogado en varias cuestiones de buen morales, ha estado siempre muy relacionado con toda la gente de Podemos, y es verdad y es evidente que los regímenes dictatoriales, y en concreto el venezolano de Hugo Chávez y de Maduro, siempre han realizado determinadas operaciones totalmente oscuras, totalmente extrañas, y que en ellas aparece con una función de intermediación, en algunas de ellas Morodo, aparece con una función muy clara de negociación, etcétera, José Luis Rodríguez Zapatero, y que con algo tuvo que venir del SIR Rodríguez. Entonces, efectivamente, el tema está judicializado, pero en medio aparece, por ejemplo, esa noticia de que dos de los principales socios de Morodo han cobrado 2,7 millones y no lo han cobrado de una forma A, lo han cobrado directamente destinándose a dinero en un país, en un paraíso fiscal como es Granadinas. Entonces, todo eso está confirmado. ¿Cuál es el problema de esta investigación? Y no es ninguna disculpa, ni muchísimo menos, es todo lo contrario, que para penetrar en el conocimiento que es lo que ha ocurrido en una dictadura no tienes garantía jurídica ni estado de derecho que te garantice el acceso a esa información. Es decir, ahí no se puede hacer un robatorio judicial porque te da únicamente lo mismo. Entonces, hombre, pensar que quien opera en estas áreas opera con una limpieza absoluta, bueno, pues oye, es lícito pensarlo, ¿no? Pero, hombre, pensar que quienes están relacionados con una narcodictadura a lo mejor han tenido alguna tentación de beneficiarse de esos pagos en B, pues yo creo que también es normal que haya sospechas sobre eso y que es normal que, por lo tanto, haya una investigación judicial. Carlos, te quería hacer una pregunta sobre este tema, pero avanzando un poco. ¿Crees que el señor Ábalos dimitiría o dimitirá alguna vez por este escándalo? No, sinceramente no. O sea, de este gobierno aquí no dimite nadie por nada. Y luego, por información, y esto no es opinión, información totalmente redigna y totalmente cerrada y viniendo de donde tiene que venir, sé perfectamente que a Ábalos se le eligió para ir porque alguien tenía que ir. ¿Cuál es el perfil de Ábalos? El perfil de Ábalos es que es uno de los ministros con más fuerza en el Partido Socialista y más contrarios a Podemos. Ábalos es de la vieja capa socialista, nunca jamás han querido compartir el poder y les retuerce el hígado el saber que en estos momentos para gobernar tienen que entregar ministerios y vicepresidencias a una gente a los que consideran unos intrusos que vienen a quitarle el papel preponderante en la izquierda al Partido Socialista. Entonces, ¿por qué se elige a Ábalos? Pues precisamente por todo eso. Porque para desarmar la oposición interna a ese matrimonio que tiene en estos momentos el Partido Socialista y Podemos, hay que darle un pequeño golpe a esta persona. Entonces, Ábalos no ha sido elegido por ninguna otra cosa, sino porque convenía desactivarlo un poco, bajarle un poco el perfil crítico dentro del Gobierno, porque es una persona crítica con la alianza con Podemos, crítico con la alianza con los separatistas y tiene mucha fuerza en el Partido Socialista. Entonces, no lo quieren o no quieren que esta crisis vaya más, porque si dimite Ábalos, entonces esa crisis es una crisis instaurada en el propio Gobierno. Pero lo que sí que quieren es bajarle el perfil. O sea, yo estoy convencido de que Ábalos no va a dimitir, pero sí que estoy convencido de que se le ha pretendido bajar el pistón y bajar los aires y la fuerza que tiene dentro del Partido Socialista. Carlos, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Te vemos mañana en tu programa aquí a las 10 de la noche con España a cuestas. Además, que sé de buena tinta que vas a traer nuevas informaciones sobre este caso, el caso de Elsie Ábalos. Exacto. Ahí estaremos y ahí lo llevaremos tras la información. Un fuerte abrazo. Cuídate mucho.